Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal y hoy les voy a enseñar un maquillaje muy sencillo usando esta paletita de Bisú que es un octeto, es un maquillaje muy muy sencillo, si tú quieres saber, sigue viendo. Vamos a comenzar usando un primer o una base para nuestro párpado y después tomaremos este color que es como un doradito y lo aplicaremos en todo nuestro párpado móvil. Ahora usaremos este color café y con un pincel angular o una brocha angular lo vamos a aplicar de esta forma haciendo como una especie de alita y marcándolo muy muy bien. Ahora simplemente vamos a difuminarlo muy bien, muy muy bien desde el inicio hasta el final y si crees que es necesario puedes retocar nuevamente esa línea de tal forma que quede más marcadita. Ahora usaremos este color ciruela y lo aplicaremos en la esquina de nuestro ojito haciendo una especie de V y después vamos a difuminar, eso es para crear un poquito de profundidad en nuestro ojo. Regresamos nuevamente a este color doradito y lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil una vez más para retocar lo que hicimos anteriormente. Usaremos este color amarillo claro, muy bonito para difuminar lo que es en la parte baja de nuestra ceja y combinando el café con el dorado vamos a aplicarlo en nuestra pestaña inferior. Ahora simplemente vamos a delinear con nuestro delineador de preferencia y aplicar máscara de pestañas. Y pues este es el resultado final de este sencillo maquillaje usando el octeto número 9 de Bisú. Espero que les guste y lo pueden usar pues del diario o quizá en la noche recargando un poquito más los colores y bueno los veo en el próximo video, les mando un besote y deseo que Dios les bendiga. Hasta la próxima, bye!